¿Cómo se integra en Cosmosociología? Bueno, un placer. Hoy compartir pequeños conceptos de cómo solemos integrar en Cosmosociología cosas que pareciera que están súper separadas, algo que parece tan distante como el Universo y nosotros, los seres humanos. Bueno, estaba pensando de qué podíamos hablar aquí en el Consejo de Paz y pensé en hablar de las polaridades. Hay una ley universal que quizá la hayan escuchado hablar, la ley de la polaridad, que dice que en el Universo hay, en todas las cosas, dos polos, un positivo y un negativo, y esos polos a veces nos acarrean problemas. Nos cuesta convivir con esas polaridades. Digamos, en términos universales, el polo negativo es lo que señala lo que falta o a nivel humano lo que falla también. Es el polo que muestra el hueco o el vacío. El polo positivo es el que muestra lo que se puede aportar, bien, y lo que está presente en la situación. Lo que sucede, bueno, otra manera en que se expresan esto es como destrucción, el polo negativo, y construcción, el positivo. A nivel psicológico, estamos acostumbrados a entender lo negativo como si fuera malo, y lo positivo como si fuera bueno. Entonces, buscamos un polo por sobre el otro y tratamos de negar el polo negativo. También vengo trabajando desde hace muchos años como coach, acompañando a personas a través de la programación neurolingüística y otros métodos a que solucionen sus trabas, digamos. Y me he encontrado durante estos años muchísimas personas con problemas de depresión. Entonces, empezamos a explorar en su mente y en sus programas a ver de dónde venía eso. Y llegué siempre a la conclusión, que las mismas personas lo mostraban, de que estas personas tenían su energía destructiva muy bloqueada. Justamente por esta cuestión de que quieren ser pacíficos, quieren ser buenos, quieren ser espirituales, entonces bloquean ese lado. Ahora, si nos podemos saber, la naturaleza, la energía o la fuerza destructiva está en todas partes. Si la basura no se destruyera y se degradara, viviríamos en un mar de basura. O no viviríamos, no sé si podríamos vivir en ese aspecto. En la sexualidad, si el himen de la mujer no se rompe, no puede tener relaciones sexuales y no se va a construir nada dentro del útero, tampoco. Si un edificio viejo o en ruinas no se destruye, no se va a poder construir ahí algo nuevo. ¿Bien? Y la construcción de por sí sola tampoco quiere decir que sea buena. Se pueden construir armas, se pueden construir bombas, se pueden construir sistemas nocivos. ¿Bien? Entonces, ambas fuerzas están siempre presentes y no quiere decir que de por sí sean buenas o sean malas. Todo dependerá de la coherencia del sistema y del propósito que estemos buscando. Ahora, el tema es, entre estos polos siempre suele haber una determinada tensión, fricción, atracción y reacción también. Eso es lo que nos suele pasar cuando representado a nivel humano y biológico, la mujer suele representar el polo negativo, el que tiene el hueco, y a nivel psicológico la mujer, como espejo, suele señalar en la sociedad las faltas. Es la que administra, por ejemplo, la economía de la casa y dice cuáles son las necesidades. Y el hombre, a nivel humano, suele representar más la energía positiva. Es el que a nivel biológico tiene algo para solucionar, para llenar la vagina de la mujer, digamos. Y a nivel psicológico es el que aporta las cosas a la casa, de la manera en que vivimos. ¿Bien? Hablando con una psicóloga en México de esto, una psicóloga especialista en cuestiones de género, bueno, de esto hoy hablamos mucho más, pero empezó a relacionar y me dijo, ahora entiendo por qué a nivel social y a nivel histórico la mujer tiende a ser tan estigmatizada o castigada porque señala las cosas que en la sociedad no queremos ver. ¿Bien? Y entonces se empieza a relacionar a la mujer con las cosas malas, con lo negativo, con estar buscando el defecto. Justo ayer hablábamos en la reunión de jóvenes por mil niños de paz y hablábamos de situaciones que se dan inarmónicas en el día a día y justo Tincho empezó a dar ejemplos y todo lo que se le ocurrían eran ejemplos de mujeres. Curiosamente. Entonces, el tema es dejar de relacionar esa fuerza negativa con algo malo. ¿Ok? Empezar a jugar estos roles de manera constructiva y algo muy importante ahí es incorporar la tercera fuerza que en general la olvidamos y que es la neutral. Esa fuerza está en la naturaleza en todas partes. Desde los átomos, el protón positivo, el neutrón, el electrón negativo y el neutrón, la fuerza neutral. En nosotros tenemos también tres polaridades a nivel biológico. Tenemos tres cerebros, quizás no lo sabían, pero tenemos el de la cabeza, el más conocido. Tenemos el cerebro del corazón, que tiene unas 40.000 neuronas. Y tenemos el cerebro del intestino, que es también un sistema nervioso y cada uno de ellos es un sistema autónomo. Ahí ya vemos la trinidad en nosotros. Estábamos muy acostumbrados a irnos a un solo polo, al cerebro de arriba. Creíamos que ese era el único que mandaba a todo el cuerpo. Y fíjense lo que hacemos en la sociedad. Ponemos a un rey ahí arriba que nos gobierne, a un señor feudal, a un jefe, a un presidente. ¿Bien? Porque nosotros mismos nos concebimos de esa forma y lo plasmamos después a nivel social. Si empezamos a vivir más desde la trinidad, vemos que tenemos tres centros que procesan y regulan la información y el intercambio energético. Y si los usamos de manera equilibrada, vamos a convivir de manera equilibrada también. A nivel macrocósmico, los agujeros negros son la fuerza negativa, lo que genera el vacío. Las estrellas son la fuerza positiva, lo que emite la luz, que va a circular por todo el universo. Y los planetas son la fuerza neutral. Están ahí entre ambos. ¿Ok? Entonces, el tema es cómo utilizar este principio en cuestiones prácticas de la vida diaria. O sea, nosotros a nivel humano, ¿para qué nos sirve saber que hay tres fuerzas? Entonces, eso es lo que buscamos en cosmosociología. Pasar de la filosofía a la práctica o a la aplicación. A nuestra manera, cada uno tendrá la suya. Una cosa que empezamos a incorporar es a jugar con los roles y que cada uno aprenda a jugar su rol de una manera eficiente y coherente con las necesidades. Por ejemplo, si tú estás viendo una falta, una falla o una necesidad en el grupo, aprender a señalar eso sin que parezca una crítica destructiva o una queja. ¿Bien? Porque estamos acostumbrados a jugar el rol negativo identificándonos emocionalmente y reclamando cosas de una manera inarmónica. Entonces, por eso se desata el conflicto. Si aprendemos a no tener miedo de mostrar que algo está faltando, o que algo está fallando, pero hacerlo de una manera coherente, desde la palabra, desde la emoción y desde la acción, los demás van a poder jugar su rol también de una mejor manera. El mal uso del polo positivo es cuando queremos dar cosas que nadie nos está pidiendo. Estamos queriendo satisfacer necesidades que quizá ni siquiera existen. Para destacarnos, para imponer nuestras visiones. Es cuando, por ejemplo, criticamos algo que nadie nos pidió. Damos opiniones donde nadie nos llama. Aportamos cosas donde esas cosas no son necesarias y acumulamos cada vez más materia sin sentido. ¿Bien? Entonces, lo que empezamos a hacer es, cada uno reconozca cuál es el papel que está jugando en cada momento, hacerlo de una manera eficiente, y por sobre todo, un salto en nuestra manera de pensar, que en general no hacemos, es utilizar el polo neutral también. Que alguien juegue de neutral en la situación. Eso también con Martín lo hemos probado mucho. Cuando se dan en los grupos situaciones de conflicto entre dos personas, incorporamos a alguien que haga de neutro. ¿Qué significa eso? Que la tercera persona simplemente va a estar presente. Es importante que no se identifique emocionalmente con ninguno de estos, porque si no va a descompensar. Que simplemente observe, y en todo caso puede hacer preguntas o propuestas para que estos dos polos funcionen mejor. ¿Bien? Es sorprendente el efecto que eso tiene. Conflictos entre dos personas, que aunque querían resolver sus temas, no lo lograban, al incorporar un tercero, de pronto todo se acomoda. Y muchas veces que el tercero simplemente está a mí, en general yo empecé a jugar de neutro muchas veces, y en la mayoría de los casos me sorprendía que yo estaba toda la reunión nada más sentado y viendo, y el solo hecho de que yo esté hacía que todo circule mejor en la situación. ¿Bien? Y si sentía, podemos aportar sugerencias, visiones, preguntas, etc. ¿Bien? Es una cuestión súper práctica, que todos podemos implementar, y que de hecho deberíamos convertir en costumbres también. Porque automáticamente ante un problema, nuestra mente se polariza. ¿Bien? Tomamos partido por uno, y tomamos el otro como el contrario. Al empezar a jugar con un tercero, cada vez que tengamos un conflicto, o algo que resolver, o alguien plantee una necesidad, le pedimos a alguien que ocupe ese rol. Y está bueno también en nosotros aprender a variar esos roles. Yo me di cuenta que me resultaba muy cómodo quedarme de neutral siempre, nada más observando, y que todos se desarrollen. Y después me empecé a dar cuenta de que yo también a veces necesitaba jugar en los otros dos roles. O sea, a veces también veía cosas que tenía que sugerir o aportar, y veía soluciones. Entonces, hay un momento para comprometerse y jugar en estos, y hay otro para también aprender a desapegarnos y ocupar la tercera posición. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algún aporte al respecto? ¿Alguna pregunta para clarificarme? ¿Vos cuando hablabas del rol negativo, de que se estaría relacionado con la mujer, el rol positivo del hombre, estás hablando de energía femenina y masculina, ¿verdad? En cierta manera, sí. Que todos tenemos. No, no hablando de la mujer como tal, el hombre como tal, porque si no, en esta sociedad que estamos viviendo, los roles están como cambiando. Sí, totalmente. Por eso digo, la mujer hoy muchas veces es la que para la olla, la mujer, ¿no? Claro, por eso digo, estas fuerzas están en todo y en todos, y a cada momento, desde los átomos hasta las estrellas. Pero claro, usualmente se relaciona la mujer con lo femenino, y entonces lo negativo como tal. Y entonces a nivel histórico, fíjense, las brujas, las llamadas brujas, venían a plantear una necesidad espiritual que no se estaba contemplando, y entonces eso mal entendido fue tomado como negativo. Y entonces, ¿qué genera un castigo en la sociedad? Entonces, aprender a comprender que todos tenemos esto, y que en determinados momentos ocupamos esos roles, y ocuparlos de manera eficiente, nos va conduciendo justamente a vivir más pacíficamente, a no pelearnos con nuestra energía destructiva, porque lo que veo una y otra vez es eso. Hoy en día, como queremos ser muy espirituales y pacíficos, reprimimos esas fuerzas que están en todos. O sea, las queramos negar o no están, y mientras más las reprimimos, en algún momento salen con más fuerza también. Entonces, eso, hacer las paces, y creo que si aprendemos a jugar con esta trinidad, podemos alcanzar la paz de una manera mucho más eficiente. Salirnos de estos extremos, porque mientras más energía le pones a uno, más retroalimentación se genera, y más fuerza le das al otro. Si podemos movernos entre los tres, las fuerzas se equilibran, y a nivel emocional genera ese estado de coherencia o de armonía. ¿Bien? Sería como un yin yun yang, ¿no? Es parte de energía. Exactamente. Y entonces, la gente me dice, ok, pero, ¿qué hago con esa energía destructiva? ¿Qué hago cuando me enojo, cuando me pasan cosas? Entonces, fíjense la manera de dejar que esa energía destructiva se canalice para un propósito armónico. Por ejemplo, si tomas un bisturí y lo canalizas de mala manera, puedes matar a alguien. Si lo canalizas bien, puedes usar la destrucción de la piel para operar a una persona y salvarte la vida. Si usas el fuego mal encauzado, puedes incendiar una casa, y si lo pones debajo de una olla, puedes hacer comida para mucha gente. ¿Bien? Entonces, eso, ¿cómo dejo fluir y expresar mi energía destructiva, pero de una manera que sea armónica para todos? Encontrar una vocación. Yo, por ejemplo, mi fuerza destructiva, en mi vocación la aplico en cuanto a las creencias. Ayuda a que la gente desarme sus viejas creencias para que pueda construir otras nuevas. ¿Bien? Entonces, en cada vocación o cada labor social se puede encauzar esa fuerza, ¿bien? Y dejar que la energía fluya. Por ende, sentirnos más en coherencia y alcanzar ese estado de paz. Nada más eso, si quieren seguir compartiendo, profundizando, enviando sus visiones, pueden entrar a cosmosociología.org. Ahí subimos mucho material y, bueno, todo el tiempo, siempre que podemos, venimos acá al consejo y compartimos en otros ámbitos. Y como digo, o sea, esto está en todos nosotros, pero el tema es que, como está en nosotros, se refleja a modo de constelación afuera también. Entonces, si tú en una situación de conflicto entre dos personas, para poder estar ahí equilibrando, también ayudando, ya que ellos quizá no se pueden poner en papel de observador e integrar en ese momento las fuerzas. Entonces, tú juegas ese rol en ese momento. ¿Y cómo puedes jugarlo? Gracias a que en tu interior también lo puedes hacer. Si en nuestro interior no podemos ponernos en ese rol y observar también lo que nos sucede, afuera no lo vamos a lograr. O sea, cuando se presente el conflicto, te vas a identificar con alguna de las dos cosas. Entonces, lo planteo como un principio simple, como una introducción de 10 minutos. Podemos seguir compartiendo, construyendo sobre eso y nada más les dejo esa propuesta y ese juego simple de que cuando haya una situación de tensión entre dos personas, dos partidos, dos grupos, tratar de jugar de neutral, de observador. Nada más estar ahí observando, sin juzgar, sin identificarnos. Nos pasó hace poco que el intendente de Jujuy nos había invitado a una reunión y llegamos y había una manifestación de trabajadores y estaba todo acordonado el edificio por policías porque estaba muy tenso el ambiente y parecía que se iba a desencadenar una lucha directamente. Y entonces, lo que hicimos fue pararnos justo en medio entre los manifestantes y la policía. Y nos quedamos ahí sin juzgar lo que cada uno estaba haciendo, comprendiendo que cada uno estaba cumpliendo lo que tenía que hacer. nos quedamos observando y manteniendo nuestro estado de coherencia y en cuestión de 15 minutos parecía que era otro mundo diferente. O sea, los manifestantes empezaron a relajar, a calmarse, dejaron de tocar canciones de protesta y empezaron a improvisar música creativa, linda, y la policía bajó las armas, bajaron los escudos y cuando nos fuimos se aparecía un día de campo más que una manifestación, un reclamo. ¿Bien? Entonces, eso, estábamos jugando de neutrales y de alguna manera eso hace también que lo demás se equilibre en el sistema. Si uno juega de una manera diferente los otros no pueden seguir interpretando la misma obra. O sea, si tú cambias el diálogo la obra ya cambió. Entonces, simplemente esta propuesta probarla, nosotros con Martín por lo menos la venimos probando siempre y funciona súper bien. Y bueno, muchas gracias por darme el espacio y un gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!